Comentar el softball, estamos buscando con esto que en un futuro regresen algunas ligas por ahí en el pasado había una liga de profesionistas de softball que empezó a jugar en el parque de la junta, donde participaban los abogados, los contadores, los agencionales, los deportistas y queremos con esto a ver si logramos reactivar este amor por el deporte, este amor por el softball. Otro punto importante, también entiendo que Liga Mexicana, los clubes de béisbol, a partir de este año o el año que entra, ya van a afiliar a las gamitas en el softball femenil, entonces bueno, también es un llamado para todas las muchachas que andan ahí en las ligas, pues que se preparen, porque vienen aquí unas buenas noticias con el club de béisbol que coloques y también va a ser algo muy bueno para la ciudad. Entonces, básicamente son los fondos importantes, no es nada más la convivencia, no es nada más la edad, es que traen otros fondos también hacia la sociedad para aumentar el deporte, para pedirles a los niños, a las niñas, que vayan, que practiquen el deporte, que sean sanos y que se mantengan fuera de los vicios.